Soy Nicanor García, soy arquitecto y fotógrafo. La fotografía es parte de lo que yo soy como arquitecto. Busco concentrarme en determinados elementos de lo que veo, desglosar de alguna manera la realidad. El espacio entre los edificios es algo también muy importante, las calles. Pero sobre todo las personas, que son las que le dan sentido a todo esto. Es una suerte poder compartir esta sensación de conocer una ciudad nueva con la gente que sigue mi fotografía. Lo que me gusta de una cámara compacta es que me permite camuflarme con el entorno y hacer fotos más auténticas. En el fondo, busco que toda la parte técnica quede como en segundo plano. Y tú puedes estar atento solo a lo que estás viendo. La, 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 la